Buenos días, acá estamos en este cartel y ahora vamos al paraje El Moro. El Moro está en la provincia de Buenos Aires, muy cerca de Necochea y de Las Nutrias, que son otras de las estaciones que fui ese día a recorrer. El Moro es un lugar muy chiquito, una estación bastante descuidada diría yo, pero bueno, lamentablemente es lo que nos toca vivir cada día que viajo, encontrar con las estaciones totalmente abandonadas, destruidas, a veces por culpa del gobierno y a veces por culpa de la gente que se roba, lamentablemente, todo. Así que es lindo para conocer, vengan a disfrutar del Moro, les queda de pasada y la verdad que le va a gustar mucho el lugar, es muy lindo el lugar, es bien campo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.